la noticia del momento La noticia del momento es que el expresidente Donald Trump está bastante feíto el caso y están diciendo que posiblemente se le presenten acusaciones de temas que él ni se imagina. Veamos el reporte. A la espera, según él mismo ha dicho, de una tercera acusación criminal, la segunda federal, el expresidente Donald Trump continuó hoy con su andanada en las redes, tras recibir una carta del fiscal especial Jack Smith informándole que está bajo investigación por la toma del Capitolio del 6 de enero. De acuerdo a dos abogados con acceso cercano, la carta que recibió Trump menciona tres estatutos federales, privación de derechos, conspiración para defraudar al país y manipulación de un testigo. Este abogado criminalista dice que de darse una acusación formal podría incluir aún más cargos. Añade que si Trump fuera su cliente, ya estaría advertido. Yo diría que tendría que estar preparado para un arresto y un proceso de arresto y después una lectura de cargos. El exmandatario y sus seguidores insisten que los que están interfiriendo en las elecciones son los demócratas. Es muy fácil levantar una acusación, vaya. Lo que es difícil es comprobar cuando ya se van a ir a juicio. Ahí yo creo que Donald Trump va a salir librado de todo esto. Trump ya enfrenta un juicio criminal en Nueva York y uno federal en la Florida. El de Washington podría iniciar en cuestión de una semana. El propio Trump reveló que en su carta el fiscal especial le dio un plazo de cuatro días, que se cumplen mañana, para presentarse aquí en Washington ante un gran jurado a declarar. Pero fuentes cercanas al exmandatario dijeron que no piensa venir. Y estaban que lo acusaban, que no lo acusaban. El Gismasías ya no quiere saber más. Que me cuenten cuando lo tengan ya preso o que esté en la presidencia otra vez de regreso. Pero analistas de ambos partidos coinciden en que esta saga está lejos de terminar en Washington. Bueno, ahí ustedes ven, así que le va a tocar a Donald Trump enfrentar todo este proceso. Y algunos, como dicen, parece una persecución política. ¿Lo será? ¿No será? ¿Tendrán la evidencia? ¿No la tendrán? Bueno, puede ser que la tengan. Aún teniéndola, parece una persecución política. Hay nuevos datos sobre la investigación que enfrenta Donald Trump por sus intentos de revertir los resultados de la elección presidencial del 2020. León, hoy sabemos que las autoridades centran la investigación en tres estatutos federales. Uno relacionado con la privación de derechos, otro con conspiración para estafar a Estados Unidos, y el tercero con la manipulación de testigos. Pedro Rojas en Washington nos dice qué sigue en la investigación federal. Fuentes cercanas al expresidente Donald Trump revelaron contenido de la carta en la que el Departamento de Justicia notificó al exmandatario que es objeto de una investigación criminal por supuesta obstrucción a la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de enero de 2021. Según indica, la investigación sería por privación de derechos, conspiración para defraudar a Estados Unidos, y manipulación de testigos. El abogado, Pablo Pérez, nos dio su conjetura. Estamos hablando de tres cargos de naturaleza extremadamente graves que pueden ser asociados a la insurrección. Aunque el fiscal especial Jack Smith dio plazo hasta el jueves para que Trump testifique frente al gran jurado que lo investiga, lo más probable es que no lo haga. Y sus abogados han estado tratando de saber qué evidencias ha recabado el Departamento de Justicia. En un acto de campaña, el exmandatario reaccionó a la carta. Ellos quieren degradar y atemorizar a las personas, pero no nos atemorizarán, dijo. Como el viernes, se podría estar conociendo en esta Corte Federal de Washington, D.C., los nuevos cargos que podría estar enfrentando el expresidente Trump. La enmienda 14 de la Constitución estadounidense establece que toda persona acusada de insurrección podría quedar descalificada para ocupar cargos públicos. Sin embargo, el abogado Pablo Pérez dice que el lenguaje es muy abstracto, data del fin de la guerra civil y no existe jurisprudencia actual. Ahora mismo no hay una ley que permita ejecutar lo que el lenguaje abstracto presenta. Como ves, está diseñado el sistema constitucional. Tú tienes la Constitución. Bueno, ahí ustedes ven que dice la ley que cualquier persona que haya así, que sea acusada de insurrección está imposibilitada para ocurrir en un cargo político. Y ahí ustedes ya están viendo por dónde va la cosa. Están tratando de buscar este cargo. Particularmente es el cargo más importante que van a tratar de ponerle. ¿Por qué? Porque de esta forma logran tumbar a Donald Trump y logran sacar a Donald Trump del medio y que Donald Trump no se convierta en una amenaza política para estos sectores. Así que ya el abogado con eso lo dice y el reporte de Telemundo con eso lo dice. Mientras tanto, un tornado destruye una planta de Pfizer con tu vacuna. Veamos. Tiempo porque un tornado de categoría F3 con vientos de 150 millas por hora tocó tierra en Carolina del Norte. El temporal dejó al menos 16 personas heridas, casi 90 edificaciones dañadas y una cela de destrucción en los condados Nash a unas 45 millas al noreste de Raleigh y en el condado Edgecomb. En una planta de la farmacéutica Pfizer, 50 mil contenedores de medicamentos quedaron destruidos y esta tarde la autopista Interestatal 95 estuvo parcialmente cerrada. Ahí está. Así que ya mismo van a empezar a faltar los medicamentos de Pfizer y a decir, por eso es que hay que saber todo esto de lo natural, vea alternativa natural, siempre vea con y a Norman González Chacón, porque. Si pasa estas cosas, pues hay que estar hay que estar pendiente. Bueno, el menor que resultó muerto en una planta procesadora de pollo resulta que había falsificado los documentos con su edad. Solamente tenía 16 años y estaba trabajando en un lugar donde no se supone que estuviera trabajando. Veamos el reporte. Murió en un puesto de trabajo no autorizado para un menor de 16 años como él. Lo admitió la propia compañía. Dubán Tomás Pérez, de origen guatemalteco, falleció atrapado por la maquinaria de la planta de pollos que limpiaba en Mississippi, según la policía. Llegaron demasiado tarde cuando él estaba auxiliando, pidiendo ayuda, cuando él gritó y ellos llegaron, pero como la máquina trabaja muy rápido, ya era demasiado tarde. La compañía Marjack Paltry aseguró y que supo que el trabajador era menor de edad tras el accidente y admitió que no debería haber sido contratado. Dijo que la edad y la identidad del menor estaba cambiada en la documentación y que usa compañías externas para contratar. El tío en Mississippi nos dice que su mamá no tiene consuelo. Es su primer hijo, su único bebé, o sea, está destrozado, o sea, nadie le puede quitar ese dolor. Y que Dubán llevaba más de medio año trabajando en la pollera. Buscó trabajar, trabajar, trabajo para ya tener un denerito en la mano. En una investigación diferente, el gobierno federal ha detectado el uso de identidades falsas para lograr trabajar en procesadoras alimentarias. Lo intentan con... Un social security card que tenga el nombre de otra persona y un ID que puede ser falso con el nombre de esa persona. Él trabajó en recursos humanos de la industria de pollos, aunque desconoce este caso y esta compañía. Los menores de 18 años no pueden trabajar en las plantas. El reporte policial revela detalles del accidente. Los agentes encontraron al menor ya sin vida. Por el idioma tuvieron dificultades para entender a los empleados, pero escucharon las palabras escalera y cayó. En Guatemala, en la aldea de la que partió siendo niño, recuerdan a Dubán. Le gusta jugar con sus juguetes cuando era pequeño. Su abuela busca en las pocas palabras que sabe de español. Está llorando por él. Nos dice que llora por él y lo espera. Porque esa... Bueno, ahí ustedes ven. Así que este menor de edad falsificó los documentos y esto es lo que está ocurriendo con la inmigración ilegal. Falsifican los documentos, entran a Estados Unidos con documentación falsa. De la misma forma, hay menores de edad que se hacen pasar por adultos y una vez llegan acá dicen que son menores de edad. O sea, todo este tipo de cosas ocurre, está ocurriendo en esta frontera y aquí estamos viendo. La compañía, como ustedes vieron en el reportaje, dice que no tienen nada que ver, que no sabían que era menor de edad, que tienen otra compañía que contrata. Ahora hay que preguntarle a esa otra compañía que contrata si ellos sabían que este era menor de edad. Vamos a regresar en breve con más. Esto es Noticias Generación News en Cadena América y Tiva TV. Un escándalo de posible explotación financiera sale a la luz.